¿Cómo les fue a ustedes, gobernadores del sur, sureste, norte, centro, etcétera, de todo el país en la reciente presentación del tercer informe del presidente Felipe Calderón, esto ya en la capital de la República Gobernadora? ¿Qué se dijo? ¿Qué hay para los estados? Bueno, realmente en el informe el presidente creo que le da un golpe de timón a su administración. Hace una propuesta de 10 puntos en donde específicamente alrededor de 6 tienen que ver muy relacionados con los gobiernos de los estados y obviamente nosotros todo lo que beneficie a México, pues por supuesto estaremos de acuerdo, lo que beneficia Yucatán. Hay alguna idea creo de compactar algunas secretarías que eso va a ser la definición del gobierno federal y nosotros estaremos atentos de qué es lo que tendríamos que homologar o qué tendríamos que acomodar igual a la federación. Incluso qué compactarían ustedes de ser necesario, ¿no? Así es. En algunas direcciones, secretarías, etcétera. ¿De recursos, de dineros, de préstamos? Bueno, realmente ahorita estamos atravesando, como se ha comentado por todos los medios de comunicación, aunque en la ciudad ha estado lloviendo, en las áreas donde necesitamos que llueva no ha llovido. Tenemos alrededor de 45 municipios afectados y unos no tan afectados, pero que también tienen afectación. hemos pedido a la Conagua el dictamen, nos han dado un dictamen de 30 municipios, hemos pedido una revisión para los 15 más. Pero bueno, en lo que pasa este tiempo, la gente no sabe si hay dictamen, no hay dictamen, si hay que hacer un estudio, no hay que hacerlo. Lo que está viendo es que su maíz se está secando, que su ganado se está cayendo y ahí pues tiene que entrar el gobierno de manera inmediata. De ser necesario, ayer lo comenté, estaríamos en condiciones de poder pedir un préstamo a corto plazo para que podamos entrar al rescate de los hombres y las mujeres del campo. Pero usted decía 45, la Conagua reconoce 30. 30. Hemos pedido una revisión de estos 15 y esperaremos el dictamen. Si el dictamen es negativo, de todas maneras entramos nosotros como gobierno del Estado. Decía, la gente no entiende de estudios, ni de parámetros, ni de reglas de operación, ni de cosas que son muy técnicas, pero que lo que están viendo es que su animal está cayendo, que su elote ya va a espigar y no ha llovido, que ya tiene las matitas alrededor de 30 centímetros sino ha llovido. Cuando están en este momento los elotes, José Luis, necesitan tener por lo menos una lluvia a la semana. Si no hay una lluvia a la semana, la cosecha se pierde. No es necesariamente que llueva hoy y ya la brincamos. Entonces, en esa conciencia, pues estamos nosotros haciendo el levantamiento para ver, pues entrar al rescate. Esa es la parte que le corresponde al gobierno. Falta tecnificar al campo, porque con tanta agua uno pensaría que cualquier cosecha en cualquier época del año debería de pegar, ¿no? Hay que girar hacia el sistema de riego. Si tuviéramos sistema de riego, inclusive pudiéramos tener dos cosechas al año. Estamos nosotros con el compromiso de poder lograr por lo menos 2.000 hectáreas cada año, así en mi gobierno terminar con 10.000 hectáreas en riego. Y en el caso de los ganaderos también es increíble, teniendo el agua a 7 metros de profundidad y que se mueran 10.000 hectáreas. Bueno, pero a 7 metros de profundidad aquí en la zona centro, ¿no? Ya ha pegado el oriente y en la parte de sur tenemos hasta 70 metros el agua. 70 metros. Y es más complejo hacer. Más complejo, pero no imposible también. Claro, claro. Yo decía como una especie de autoayuda de parte de los mismos ganaderos, porque a algunos se les vuelve costumbre reportar ganado muerto cada año también, ¿no? No, lo ideal es que podamos lograr, que todos puedan tener su sistema de riego, porque ahí ya no arriesgamos, es cosecha segura y en cualquiera de las áreas. Incluso cuando llueve el sistema de riego queda... Descansa. Exacto, descansa. Sí, esa es la idea. Lamentablemente los sistemas de riego son muy costosos y hemos hecho una evaluación de poder hacer alrededor de 2.000 hectáreas más o menos por año. 2.000, aumentarla de... Cada año. De 10. De 2.000 en 2.000 cada año, en 5 años serían 10.000. Solo en este gobierno. Zapote. Buen día. Bueno, pues ahora el comentario de café. Decía un viejito allá en el café. Muy temprano, ¿verdad? Sí, muy temprano. En el café decía... En mi época les decíamos chocomilque. ¿Por qué? Porque eran los corridos. Ahora les llaman consejeros, dice. Porque corrieron a un grupo de Ocampo, de la judicial y se fueron de consejeros. Acaban de cambiar otro grupo de hospital y también se fueron consejeros. Y decía, ¿a dónde mete Don Ivón a tanto consejero o para qué quiere tanto consejero? Si hay consejeros de base, los grandes pristas que no jugaron en la pelota o que permitieron ciertas cosas, pues también están de consejeros. Ahí está Granja, ahí está esto, ya saben cómo es el rollo del pueblo. O es que así se le llama ahora porque también había el pretexto antes que decía, por motivos de salud se fueron de tal lado. Ahora son consejeros. No, mira, realmente en los cambios que se hicieron en el gabinete, nada más en el caso del ingeniero Daniel Quintal, que por la experiencia que tiene en el desarrollo de las vías de comunicación y particularmente en el caso del tren rápido, va a ocupar el lugar que tenía Erick Rubio como consejero en la asesoría que tiene el despacho de la gobernadora. No es ninguna plaza nueva creada ni ningún espacio nuevo, nada más que Erick era el que estaba como consejero, pero ahora es diputado federal, entonces Daniel se va a la consejería y se ocupa otro su lugar. Sí, sí, en el área de comunicación y transporte, ¿no? Así es, así es. Entonces siguen yendo por motivos de salud. Y los que sí se han ido, pues se fueron. Los demás se fueron. Se han ido. ¿Qué opinión le merece lo que pasa en Quintana Roo? Detenido el secretario de Seguridad Pública, tres subalternos y Tomás Mendiburo cayó ayer también del denido, el que estaba en la Procuraduría de Justicia del Estado local en la época de Pedro Sierra Lira. O sea, bueno, obviamente todo es parte de una investigación que corresponde a delincuencia organizada, que corresponde al fuero federal, inclusive ni siquiera es la PGR, la Ciedo, la que hace este tipo de investigación. En el caso de Tomás Mendiburo, según comentarios de algunas personas, lo relacionan en un video que suben a YouTube, donde hablan de un Tomás Mendiburo, que trabajó en migración o en el aeropuerto. Pero nada más que este Tomás Mendiburo, que yo tenga conocimiento, no trabajó ni en el aeropuerto ni en migración. Bueno, obviamente en la investigación saldrá y si es culpable, pues tendrá que... Que se quiere llevar hasta Greg Sánchez, al alcalde de Benito Juárez, suena ya fuera... La gran de la bomba, ¿no? La gran de la bomba. No, realmente ahí tendrían que ser, obviamente, parte de las investigaciones que están realizando y obviamente aclarar si tienen algo que ver y si no, pues también eximirlos porque eso es muy grave. Y aquí seguir reforzándonos. No, aquí nosotros seguimos reforzando. En el caso de la delincuencia, nunca hay que bajar la guardia, siempre hay que estar pendientes. Ellos siempre están a la expectativa y si relajas tantito la seguridad, seguramente se cuelan. Y ahí se hablaba de nuevo equipo de aviones, de helicópteros, algunas otras cosas que iban a ir bajando de la federación hacia Yucatán. ¿En eso están? Bueno, ahora nos han asignado una avioneta Cessna que ya está aquí. Estamos haciéndole algunas adaptaciones para que esté corriente su libreta de vuelo y ya teniendo su libreta de vuelo correspondiente la presentaremos ante todos para que sirva para la vigilancia. ¿Zonas de alto riesgo en Yucatán? Bueno, obviamente la frontera con Quintana Roo. Ahí estamos nosotros también redoblando el esfuerzo, haciendo un acto de contención, puesto que el propio desarrollo que tiene Quintana Roo y el impacto económico en el que está, pues es todavía más complejo la seguridad. Nosotros lo que hacemos es contener la frontera y colaborar también con los gobiernos, tanto en el acuerdo con la Policía Peninsular, tanto con Campeche como con Quintana Roo. ¿Tranquiliza siempre el Ejército y su presencia? Bueno, en el caso de nosotros ha sido una colaboración invaluable. Siempre han estado al frente junto con nosotros, lo mismo que la PFP, la Policía Federal y la PGR. Hemos hecho acciones conjuntas que eso permite darle tranquilidad al ciudadano y no entorpecer las investigaciones que se están llevando por cada una de las áreas que correspondan. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Son ya las seis con veintiocho, el nueve veinte siete cinco tres dos y el nueve cuarenta y dos noventa cero cuatro aquí en el Hotel Presidente Intercontinental. La charla de los viernes con la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Regresamos. El tema de la transparencia pasó ayer por el INAIP y se cuestionó al gobierno del Estado, a su gobierno de que no le gustan los conflictos, dice Ana Rosa Payán Cervera. Pues dice, para que haya conflicto tienen que haber dos, ¿no? Entonces, de este lado conmigo no cuenten. Pero la apuesta de la transparencia. Por supuesto, nosotros hemos sido muy transparentes en todo. Lo he dicho aquí en tu programa, tan transparentes que nosotros propusimos a la contadora Ana Rosa Payán para que sea miembro del INAIP y en consecuencia presidenta del INAIP. Fue votada por la fracción parlamentaria del PRI. Recuerdo que en esa ocasión el PAN votó en contra de su designación como consejera del INAIP y si tuviéramos algo que ocultar, pues no hubiéramos puesto a alguien que compitió conmigo en la gobernatura. No hay absolutamente nada que ocultar. Estamos nosotros en la mejor disposición de mostrar todo lo que se hace en el gobierno y precisamente porque somos transparentes nos dicen todo lo que ha salido. Entonces, la apuesta va a seguir a responder a todo lo que se pide. A que no hay nada que ocultar realmente todo. Y a subir información incluso de Jaime.